Una leyenda por estado hoy le toca a Yucatán con la leyenda de la Ixtabay. En las antiguas tierras del Mayab, lo que hoy es Yucatán, se cuenta una leyenda que despierta intriga y temor en los corazones de quienes la escuchan. Se trata del espíritu de una mujer de belleza tan mortífera como seductora. Se dice que aparece junto a un gran árbol que tiene un perfume imposible de resistir y que sus caricias provocan locura y que está condenada a amar con una pasión infernal. Hoy te voy a contar la leyenda del espectro más temido en el sureste mexicano. Te contaré la leyenda del Ixtabay. En la espesura de la selva yucateca, bajo la luz de la luna, junto a una frondosa ceiba, se aparece a los hombres que viajan solos, una mujer de belleza inigualable. Tiene los cabellos largos y negros, ojos que reflejan la luz de las estrellas y viste un ipil blanco y ajustado que resalta su exultante figura. No es una mujer común, es un espíritu seductor, nacido de un corazón roto por la envidia y la soberbia. Cuenta la leyenda que su origen se remonta a la historia de dos mujeres, Ixtabay, conocida por su bondad y entrega amorosa, y Utskolel, una dama de inmaculada virtud, pero de corazón frío y cruel. Desde niñas y hasta que llegaron a ser mujeres adultas, Utskolel siempre sintió desprecio y a la vez envidia por Ixtabay. Aborrecía que existiera una mujer capaz de amar sin límite. Entregaba el amor de su corazón y de su cuerpo a quien se lo pidiera, pero a la vez era una dulce y caritativa mujer con los más pobres y enfermos. Cuidaba y respetaba incluso al más pequeño y insignificante de los animales. Esto a la santurrona le enfurecía, por lo que obligó a todos en el pueblo a que se refirieran a Ixtabay como Shkevan, que quiere decir la prostituta. Al paso del tiempo, Ixtabay murió. Todos asistieron a su entierro y para sorpresa, de todo el pueblo, a la mañana siguiente aparecieron flores de Ixtabentún en su tumba, flores blancas y hermosas que despiden un aroma delicado y dulce. Al poco tiempo también murió Utskolel, pero en su tumba salieron flores que si bien eran hermosas, despedían una fetidez insoportable que no había manera de ocultar. Se cuenta que el espíritu de Ixtabay ascendió a los cielos, mientras que el de Utskolel fue a los profundos infiernos en donde hizo un pacto con los demonios, en el que se le permitió regresar al mundo de los vivos para seducir a los hombres y conducirlos a su perdición. El rencor de Utskolel persistió incluso después de la muerte, pues decidió llamarse Ixtabay para poder injuriar el nombre de su rival incluso después de la muerte. Es así que los hombres que deambulan por los bosques y selvas de Yucatán por las noches son sus víctimas preferidas. Escondida tras las sombras de las ceibas en las noches de luna llena, Ixtabay aparece mostrando su belleza a hombres que casi siempre están borrachos y suelen ser infieles y que atraídos por un perfume similar al aroma de mil flores se ven envueltos en un deseo incontrolable y se entregan a los encantos y seducción del espectro. Pero en el momento cumbre de la pasión, cuando el éxtasis llega a ser inminente, los hombres descubren con el error que la mujer de ensueño se ha transformado en un monstruo de ojos y negros como un abismo. Su piel suave y delicada se ha cubierto de pelambres. En sus manos ahora hay poderosas garras y su sonrisa marfilada y resplandeciente ahora es un hocico negro y pestilente con grandes colmillos que desgarran su carne sin piedad. Dicen los pocos que han sobrevivido a un encuentro con Ixtabay que solo hay una manera de liberarse de su ataque y esta es decir su verdadero nombre. En las noches en que la luna baña las selvas de Yucatán con su luz plateada, se dice que aún se puede escuchar el susurro de Ixtabay llamando a aquellos cuyos corazones arden con deseos ocultos. Su leyenda permanece viva en las canciones y relatos del pueblo maya, un recordatorio constante de que en las profundidades de la selva la pasión y la muerte caminan de la mano. Y así, Ixtabay continúa siendo un misterio envuelto en la neblina de la tradición, un enigma que cautiva y aterra, un espejo de las pasiones más salvajes que yacen en lo más profundo de nuestro ser. En su historia encontramos no solo un cuento de advertencia, sino también una fascinante exploración de la naturaleza humana, tan compleja y contradictoria como la leyenda misma de Ixtabay. Y después de varios meses llegamos al fin de este reto. 32 leyendas, una por cada estado de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos en este viaje y créanme, seguiremos haciendo contenido que siga haciéndonos conocer las leyendas de nuestra amada cultura, de nuestro amado país. Gracias. 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 Gracias.